¿Qué pasa si Carolina fue la candidata vicepresidencial? Parece ser que a Hipólito Mejía finalmente le tumbaron o doblaron el pulso en su pretensión de que Carolina fuese la candidata vicepresidencial. Se ha hablado mucho de que los estatutos del PRM se lo impedían, pero no es verdad que los estatutos de un partido pueden estar por encima de la Constitución Dominicana, porque eso que se le prohíbe a ella en los estatutos es algo para lo que está avalada constitucionalmente. Y en último caso, hay que decir la verdad, los estatutos no son de acero, no son de adamantium. Se pueden modificar de la misma forma que se modificaron para hacer posible que Luisa Binader pueda presentarse como candidato a la reelección. Ahora bien, Hipólito ha dicho que no se trata de la vicepresidencia. Lo ha negado categóricamente y dice que tenemos una excelente vicepresidenta, refiriéndose a Raquel Peña. Ahora, una de dos. O le tumbaron el pulso a Hipólito Mejía, o su estrategia para hacer que Carolina sea la candidata vicepresidencial, de momento pasa por una cortina de humo. ¿Sabe usted lo que es una cortina de humo, verdad? O una operación de falsa bandera. Decir que no va a hacer que el adversario o blanco baje sus defensas y en el momento menos esperado. Incluso este tema de salud pública, dado que Daniel Rivera es un colocado ahí por Raquel Peña, no dude usted que por ahí también se tenga algo. Pero bueno, ya eso es una especulación mía. Ahora bien, lo que sí no es especulación, señores, es que saber que Carolina Mejía no va a ser candidata vicepresidencial, o más bien que no va a repetir como candidata alcalde, esa es la idea, que no va a repetir como candidata, lejos de quitarle por fin el problema a Luisa Binader de buscar un bajadero para la vicepresidencia. Le ha creado un problema quizás mayor. Porque ahora, en el momento mismo que Carolina ya confirma que no va, ahí aparece, ¿saben quién? Ahí aparece Alfredo Pacheco, que no es una sorpresa. Aparece Nenei Cabrera, aparece Aníbal también, que no tiene por qué ser sorpresa, pero aparece ahí bailando hasta el nombre de Hugo Veras. Sí, usted lo ha escuchado bien. De repente ahora hasta Hugo Veras aspira a ser el candidato alcalde del PRM. Sí, repito, hasta Hugo Veras sale bailando en eso. De momento, y no me sorprendería yo ver hasta de Ligna Ascensión, candidato alcalde, ¿ustedes se van a dejar eso? De Ligna Ascensión, de ministro de Obras Públicas, alcalde. Por solo citar otro nombre. Pero yo he citado los principales, porque créanme que hay más nombres. Entonces, hasta Winston Arnott sale bailando en eso. Y todavía me quedo corto. En síntesis, la candidatura a la alcaldía por el distrito en el PRM ha armado todo un reperpero. Pero de la mano de ese reperpero, mucho cuidado si termina con esto beneficiándose el candidato alcalde, ya sea de la fuerza del pueblo o del PLD. ¿Y por qué digo esto? Porque al tener tantos candidatos a alcalde por el PRM, cuando resulte ganancioso el que sea, va a terminar siendo una candidatura fragmentada, no dividida. Porque una división puede ser de dos o tres. No, una fragmentación, el grupito de Alfredo Pacheco, el grupito de Hugo Veras, el grupito de Aníbal Díaz, el grupito de Winton Arnott, el grupito de Deligna Ascensión, terminará siendo una candidatura débil. Que solo tendrá como doliente al grupo del que resultó ganador, punto uno, y a los grupitos que ese ganador logró convencer de que le acompañe en ese proyecto, que si él gana le sale lo suyo. Después, el PRM como tal, olvídense de eso. Por eso, esa división, o esa fragmentación más bien, terminará produciendo lo que Luis no quiere. Que en las municipales, la alcaldía del distrito se quede en cualquiera de los partidos de oposición, perdón, en el PRM. Lo cual afecta a la narrativa de que si ganamos las municipales, vamos a ganar las presidenciales. Que era, a su vez, la razón por la cual él quería que Carolina Mejía se mantuviese en ese cargo, para garantizarle a él esa reelección en la sindicatura. Pero hay otro problema también. ¿Para dónde va Carolina Mejía en un próximo gobierno de Luis Abinader, si repite? Tengo la información de para dónde la van a mandar, pero eso se los revelaré en otro capítulo. Por ahora, sepa usted cómo están las cosas en el PRM con esto de que Carolina no va a repetir. Literalmente hablando, se ha armado el reperpero. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes primero de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo de este 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lote Don, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es la quinta pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo hablando de todo, pero no como todos. Se pueden suscribir acá ahora mismo encima de mi dedo. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, les dejo justo ahora un fragmento de uno de los tantos comentarios de su canal de YouTube, la quinta pata. Sabe que el tipo, yendo al juzgado, patalío ahí y tiró una carta hacia la prensa y una vez le aplicaron en obediencia el orden para que no se empantara. Y el tipo le tiró una carta a la prensa. En la carta, básicamente lo que él dice es que él le boció, ahí está toda la verdad, léanos, esa es la verdad. Se tiró a la prensa, la prensa le sacó foto a la carta y la subieron en todos los medios. En la carta él dice que Orlando Jorremera le debía más de tres millones de dólares que él le había prestado, parece que en varias partidas, para que Orlando financiara su activismo electoral en apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader. Entonces, como Orlando estaba apoyando a Luis Abinader para presidente y estaba buscando financiamiento, parece que el acuerdo, no sé si pactado oficialmente o si simplemente se asume como compromiso, el curita esperaba que le respondieran en el gobierno. Yo asumo, lo lógico es que si yo invierto más de tres millones de dólares en un proyecto, yo tengo que recuperar eso más un porcentaje de beneficio, digo yo. Más de 150 millones de pesos. Así es, así es, tres millones de dólares. Dice el curita en la carta que ese dinero que él le había prestado a Orlando Jorremera para la campaña de Luis, él esperaba, él por ejemplo ese día, precisamente, él había ido a la oficina supuestamente a retirar 500 mil dólares que Orlando le iba a entregar. Supuestamente. Dice que él se iba a reunir con Orlando para retirar esos 500 mil dólares, medio millón de dólares, y que él vio que Orlando sacó, en una discusión que tuvieron, por el tema de ese dinero y eso, de que Orlando sacó un revólver y él, para defenderse de Orlando, para que no lo matara, le disparó, ¿verdad? Ahí, ahí, esa es la versión de él, ¿verdad? Que él lo mató para defenderse, pero que la situación vino producto de que a él se le debían tres millones de dólares y él ese día fue a retirar 500 mil dólares. Lo que él dice primero, y dice, me quieren matar, me quieren matar, alegando que como ya tienen toda la información dada, y como que el lío vino porque a él le debían, porque mira, ese tipo tiene problemas mentales, el tipo es un psicópata, porque él prácticamente está justificando la pautición, bueno, que me deben un dinero, fue, yo fui a cobrar, el tipo me va a matar y yo le disparé. Entonces, ahora me quieren matar, me quieren matar, él después que mató a uno, a un funcionario dentro de su oficina, me quieren matar porque él insinúa como que quieren tapar eso, de que ese dinero era para la campaña de Luis. Donde no cuadra lo que él dice es, primero, la forma en que encontraron el cadáver de Orlando Jorge Mera, con heridas defensivas, que él intentó meterse la mano en la cara, las manos destrozadas por los impuestos de bala. Evidentemente no se registró ningún arma que él tenía. Ah, bueno. ¿Verdad? Pero, si tú sacas un arma para dispararme, yo reacciono sacando otra, lo mínimo que se va a encontrar la arma a mí, la que yo saqué en el piso, o en la mano, o algo así, o disparé aunque sea uno para arriba. Pero no, lo que tiene varios disparos en la cabeza, Orlando. Ahora bien, el tema aquí es, quitémoslo de eso de los detalles de la notificación, donde lo que yo veo es el problema mental que tiene ese pana, porque el tipo es un psicópata, porque lo que yo veo desde afuera es que él planificó lo que hizo. O sea, él fue con su arma, como tú, no cuadra, que tú reacciones más rápido que el otro, tienes que ir para defender. Cuadra que lo detires, falló, y tú le diste primero. Eso recuadra con la defensa. Pareciera para mí, y eso yo lo descubrando, ¿no? Que él fue bueno, déjame, y supuestamente, excústame, otro detalle es que la pistola, el revólver que tenía Orlando, que ciertamente dice que él tenía un revólverito, pero no es un tipo de usar armas. Es uno que le había recalado él mismo, o sea, Caranday Orlando. Pareciera que él dijo, bueno, le voy a dar este revólverito para que él lo tenga. Y yo voy con ese cosa, como saben que él me debe un dinero, la justificación me va a defender. El tipo en su locura, porque él es lo único que yo puedo armar, ¿no? Con el resultado, porque el tipo entró armado a la oficina, entró por una zona VIP para que no lo revisaran, para entrar con el arma, y el arma estaba lista para disparar, porque él asesinó fríamente a Orlando. Sí, pero es común que los funcionarios aquí porten armas, eso es muy común. No, pero tú no me entiendes. Sí, yo entiendo. Pero es que él no era funcionario. No, no, Jorge. Mira. Sí, pero eso fue lo que él calculó, digo yo, o sea, él calculó, bueno, el tal mao, el funcionario, yo entro, y lo mato, y entonces digo que me estaba defendiendo. Ahí yo justifico que lo hice porque me dio un dinero, etc., etc., entonces, si él fue lo suficientemente ágil mentalmente para armar ese mamotreto y quitarle la vida a Orlando Joremera, entonces, yo también puedo pensar que eso que está diciendo la carta es armando ese lío para involucrar al presidente, Luis Abinader, parar de alguna forma presionado y que para que le bajen un dos a la presión que tienen de ese tipo cantable de todo el año en el mundo porque asesinó sangre fría a un funcionario en su oficina. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso es una estrategia. O sea, no hay forma de creerle a ese tipo. Además, Orlando Jorge Mera, bueno, de donde estamos aquí grabando, en estos estudios, vivía cerca. Él corría por la tira de gente, señores, siendo funcionario, siendo ministro de medio ambiente. Corría todos los domingos solo. Sin escolta, sin nada. Solo. Así él era. Él no era un tipo de andar con pistola. Él no era un tipo de andar... No era así. Tampoco lo quiero santificar, ratificar. No era un ser humano, pero él era una persona muy correcta, muy decente. Muy sencilla, muy sencilla. Muy sencilla. Miguel Cruz tenía todo planificado. Se fue por la puerta de atrás, salió ese día con el crimen. Oye, salió como en las películas muchas veces, entre la gente. Se cabulló, tranquilo, pa, pa, pa. Y planificó ir a entregarse a la iglesia. O sea, él lo tenía todo cuadrado ese día. Fríamente calculado. Dentro de su acto, dentro de su psicopatía y su pico maníaco. Él tenía todo eso pensado, todo eso cuadrado. Además, gente del Ministerio de Medio Ambiente le había comunicado al doctor Jorge Mera que este hombre estaba fuera de su cabal en muchos momentos. O sea, estaba violento. Había tenido encontronazos con algunos de los funcionarios y empleados de allá. Y él es mi amigo. Déjenlo. De hecho, el momento en que él entraba a la oficina, eso es lo que se dice. Que él, no, no, déjenlo. Que él es mi amigo. O sea, él entendía que su amigo no le iba a hacer daño nunca. Pero, coño. Caranday, o el curita, como tú le quieras decir, tenía antecedentes más que probados de violencia. Uno de ellos, siendo en el gobierno del PLD, que tuvo un problema con una viceministra de Interior y Policía. Pero eso no cogió corte. Sáqueme este tigre de aquí. La amenazó y lo sacaron, ya tú sabes, de este alto. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el gobierno del PLD. No recuerdo si fue en el gobierno de Leonel o en el de Danilo Medina. Pero el tipo, había algo con la exportación de armas. Había algo ilícito en lo que se había metido Caranday. Y la viceministra no entra en eso. O por lo menos, el viceministra dijo, no, así de claro, pero ya, bárbaro. Entonces, se lo llevaron. O sea, el tipo tenía muchos antecedentes de violencia, antecedentes de trueque. De hecho, lo que se hablaba con una empresa de batería, era algo que él había supuestamente prometido que se iba a dar. Y él estaba apurado porque los cuartos ya lo había gastado, lo debía. Y por ahí es que iba el asunto. Sí, sí. Yo creo que eso puede ser más claro. Ahora bien, yo pienso que este caso que estamos comentando debería ser como de las últimas veces, por lo menos de mi parte, no referirse a un individuo como ese. Porque ese caballero, lo que está haciendo, está provocando lo que él quiere, que es que se hable en los medios de él, que es que se oiga su loca, maníaca versión. Y él lo que merece es ser sepultado. Sepultado a sí mismo, conquistado a sí mismo, conquistado a sí mismo. Sí, pero Edwin, pero tú no piensas que el hecho, por ejemplo, del silencio sepulcrar de la familia de Orlando, Orlando, tiene mucho que ver con que hoy se está hablando de Canadá. ¿Y por qué? Porque yo les voy a decir algo. No es verdad que hasta el torero de juego, Orlandito, Jorge Villegas, y la familia de Orlando, Jorge Mera, no sabe qué fue lo que pasó. O sea, tú me entiendes. ¿Cuál es el meollo? Ellos dijeron que nada, él lo mató y que él merece el castigo, el castigo que debe merecer. Ah, ¿pero por qué lo mató? ¿Por amor al arte? Que debe merecer y que lo... Y hasta que lo... Eso no está claro. Y hasta que lo perdonan. Y es el tema y por eso al amorbo de la prensa. Eso está claro. ¡Suscríbete al canal!